Vale gente, bienvenidos a otro resumen, ahora imagina ser un tipo común y corriente, el cual ha sido bendecido por Cristo Rey, ya que gracias a la herencia de tu abuela quien ya se fue con San Nicolás, te queda como herencia una cafetería, pero eso no es lo importante, ya que dentro de la cafetería también se encuentran 5 chicas hermosas, oh por dios, todo el paquete incluido, bueno de esto va este anime así que comencemos. El anime comienza con nuestro prota llamado Ayato, quien al parecer ahora es dueño de un local de café, el cual fue asistido por su abuela, quien lastimosamente ahora ya no se encuentra en este mundo, nuestro prota al principio no parece estar tan interesado en el local, ya que inmediatamente piensa en venderlo, pero vemos que el local no parece estar solo, ya que en este se encuentran varias chicas, aquí conocemos a Oka, Ami, Akane, Shiragiku y Ryo, dios tuve que censurar todo esto. Resulta que esto sorprende a nuestro prota, quien intenta escapar del lugar, pero poco puede hacer, ya que es inmediatamente capturado. Tras esto vemos que nuestro prota le pregunta a las chicas quienes son, aquí hasta le dicen que son familia de su abuela, lo cual es bastante raro, ya que nuestro prota admite ser el único familiar de ella. Resulta que las chicas al parecer fueron acogidas por la abuela de nuestro prota, gracias a esto todas trabajaron juntas y tomaron la cafetería como su hogar, esto tras la muerte de la abuelita. Y le resaltan a nuestro prota que no puede echarlas, ya que él tiene la culpa, esto por dejar a su abuela sola por mucho tiempo, aparte le informan que ellas pagaron el funeral. Tras esta intensa charla vemos que las chicas se encuentran desanimadas, ya que saben muy bien que el prota las echará del lugar, ya que el plan Dayato es demoler el lugar y construir un aparcamiento, ya que ese sería un buen negocio. Pero vemos que las chicas no se darán por vencidas fácilmente, ya que a Ryo se le ocurre un plan, esto es haciendo que Ouka se vista como una mucama y trate a nuestro prota como un amo, y así poder notar lo virgen y urgido que está nuestro prota. Pero cuando Ouka se disponía a cocinarle algo a nuestro prota, este pide pollo frito, pero al parecer la pobre chica no puede cocinar otra cosa que no sea arroz. Y vemos que aquí nuestro prota le hace ver que echó a perder mil yenes, esto al cocinar mal el pollo frito, y esos yenes eran para su propio beneficio. En otras palabras, le da a entender que ella misma echó a perder la oportunidad de ganar algo de dinero. Y gracias a esto vemos que Ryo se da cuenta que nuestro prota no es cualquier virgen, ahora es el turno de Ami, quien intenta conquistar a nuestro prota con su tremenda trama, pero vemos que esto no funciona. Luego de esto vemos que nuestro prota toma un baño, esto mientras recuerda a su abuela, y como este al ser un tipo inmaduro decía muchas tonterías de las cuales ahora parece estar arrepentido. Luego de esto vemos que Ryo y Shiragiko se pasan de copitas, esto para que la peli verde pierda la vergüenza y se le insinúe a nuestro prota. Aparte esta chica parece tener un raro fetiche con los olores, pero justo cuando las cosas se iban a poner más extremas, vemos que Ami entra en la habitación, esto para según ella salvar a la peli verde, aunque esto arruina el plan de Ryo. A la mañana siguiente vemos que Shiragiko no parece recordar lo ocurrido la noche anterior, aparte vemos que Ami le pide perdón al prota, esto por haberlo golpeado, pero no todo es bueno, ya que ese mismo día vemos que nuestro prota al parecer ya contrató a una demoledora, esto para empezar con su proyecto de construir un estacionamiento. Aquí vemos que el tipo de dicha demoledora le dice a nuestro prota que está haciendo lo correcto, ya que un aparcamiento le daría muchos más ingresos que un café, pero cuando este toca el letrero lo rompe, y aquí se le viene un recuerdo a nuestro prota, ya que este recuerda a su abuela, y como esta decía que toda persona que llegara al café sería familia, esto hace dudar a las chicas ya que pensaban que a nuestro prota ya no le importaba el café. Luego de esto conocemos un poco más sobre el pasado de Ayato, resulta que sus padres murieron en un accidente, y al no tener a nadie su abuela se hizo cargo de él, tras esto vemos que llega Oka quien le preparó un pilaf a nuestro prota, resaltando que este plato es el único que sabe hacer, ya que lo aprendió gracias a la abuela. Al ver el pilaf Ayato recuerda a su abuela, y como esta tenía problemas económicos tan grandes, ya que le debía a mucha gente, pero a pesar de eso, esta nunca se rindió con su café. Tras esto vemos que nuestro prota llora, ya que lo único que quería era ganar mucho dinero, esto para que su abuela ya no tuviera más problemas. Tras la cena vemos que nuestro prota le pregunta a Oka como murió su abuela, aquí esta le cuenta que una noche tras reír mucho se fue a dormir, y al día siguiente ya no despertó, esto alegra a nuestro prota, ya que su abuela se fue de este mundo riendo con su familia. Luego de esto vemos que nuestro prota cambia de planes, ya que ahora asume el rol de gerente del café, y le dice a las chicas que trabajará con ellas, esto para así poder sacar a flote el café. Aquí todas parecen estar de acuerdo, todas a excepción de Oka, quien al ver que las demás chicas no se irían, deciden quedarse. Tras esto y ver que todos van a vivir en una sola casa, nuestro prota dice que tienen que dividirse las tareas del hogar, pero esto no parece agradarle a las chicas, ya que al parecer estaban acostumbradas a que la abuela se encargara de todo. Pero vemos que la única que parece colaborar es Shiragiku, quien no tiene problemas en hacer las tareas del hogar. Las chicas parecen estar de acuerdo, pero nuestro prota no acepta, ya que no le parece justo que la persona más tímida del lugar se encargue de todo ella sola. Y así vemos como todos ayudan a limpiar la casa, pero esto no parece ser tan sencillo, ya que las chicas al no estar acostumbradas a limpiar, se distraen fácilmente. Pero vemos que las cosas se ponen intensas, ya que nuestro prota al lavar la ropa de todos sin querer toca los trapitos de las chicas. Y esto por alguna razón que no entiendo, hace que todas se molesten y como castigo lo pongan a limpiar toda la cafetería solo. Aquí nuestro prota ve el viejo molino de café, el cual su abuela usaba. Resulta que este molino era muy querido por su abuela. Aquí aparece Shiragiku, quien le agradece a nuestro prota, esto por hacer que todos limpiaran la casa, ya que sabía que sola no podía hacerlo. Esto por motivos de estudio, ya que está a punto de iniciar su semestre. Al escuchar esto nuestro prota le dice que no hable de manera formal con él, ya que después de todo son familia. Tras esto vemos que Shiragiku invita a nuestro prota a cenar con ellas, ya que para ellas es muy importante que todos coman en familia. Esto debido a una promesa la cual hicieron con la abuela. A la mañana siguiente, vemos que nuestro prota decide hacer una preapertura, ya que primero quiere hacer un ensayo de cómo atender a los clientes. Y aprovechando que él es el gerente, deciden encargarse del café, ya que después de varios años de ver cómo su abuela hacía el café, sabe cómo prepararlo. Pero resulta que es más difícil de lo que pensaba, ya que a las chicas no pareció agradarle su dichoso café. Tras ver que su café no es tan bueno, nuestro prota se la pasa practicando toda la noche. Pero a pesar de su duro esfuerzo, este no logra que el café tenga el mismo sabor como el que hacía su abuela. Esto desanima a nuestro prota, pero vemos que al parecer este no se encontraba solo, ya que a Kane como de costumbre se encontraba escribiendo en el café. Ya que esta chica es guitarrista de una banda. Al ver lo frustrado que estaba nuestro prota, esta decide en prepararle un café. Nuestro prota al principio la rechaza, pero al probarla se da cuenta que es un café bastante bueno. Tras esto Ayato le pregunta a Akane si la abuela le enseñó a hacer el café y también de paso le pide que le enseñe a hacerlo. Aquí la chica recuerda a la abuela y como esta hablaba de Ayato, ya que esta decía que ponía una cara muy adorable cuando pedía perdón. Tras esto y un poco de coqueteo, vemos que nuestro prota logra aprender cómo se hace el café. Al día siguiente vemos que Ayato junto con Ryo se dirigen con los distribuidores, esto para informarles que volverán a abrir el local. Aquí Ryo piensa que lo único que quería a nuestro prota era tener una cita con ella, pero nada que ver, en realidad solo la escogió para que lo acompañara. Luego de esto vemos que nuestro prota habla con el encargado de una fábrica de café, esto para informarle que el puesto de su abuela reabrirá nuevamente. Aquí vemos que Ryo es bastante buena hablando, ya que gracias a sus encantos logra hacer que el tipo les dé un descuento. Y no solo eso, ya que Ryo es una persona muy amable y al tratar bien a sus proveedores, estos inmediatamente aceptan apoyar el local. Por otra parte nuestro prota no parece entender esto, ya que este no sabe ni lo más mínimo de cómo tratar a la gente. Tras esto y para finalizar el día, vemos que Ryo hace una parada para ir al templo de la ciudad y pedirle bendición a los dioses. Ya que la abuela siempre le dijo de que antes de hacer algún nuevo, le pidiera la bendición a los dioses. Y de paso vemos que Ryo aprovecha la situación, esto para reprender a nuestro prota y le da a entender que no todo gira en torno a él. Y debe de tener más respeto por las personas, y más si son personas a las cuales le pide ayuda. Al escuchar esto nuestro prota sabe que tiene razón y decide que a partir de ahora tendrá más cuidado al hablar con ellos. Y no solo eso, ya que irá nuevamente con todos para hablar y darles una reverencia. Al ver la determinación de Ayato vemos que Ryo le da un premio, el cual consiste en que pueda ver sus panties. No manches güey, yo también quiero. Resulta que esto pone nervioso a nuestro prota, quien cae de las gradas del templo. Pasa el día y vemos que Ouka y nuestro prota no parecen llevarse bastante bien, ya que ambos suelen discutir por todo. Al ver esto Ryo le pide a nuestro prota que se lleve mejor con ella, ya que como encargado de la cafetería debería crear un excelente ambiente laboral. Nuestro prota admite que las palabras de las chicas son ciertas, ya que si un cliente nota lo mal que ambos se llevan, podría ya no volver al local. Pero la pregunta acá es, ¿cómo rayos hará para llevarse bien con ella? Aquí vemos que a Kane le dice que podría intentar decirle cosas bonitas, como por ejemplo que está muy linda. Pero vemos que esto poco le funciona, ya que Ouka parece odiarlo en serio. Pero vemos que nuestro prota tampoco colabora, ya que este sin querer insulta la comida que preparó Ouka. Tras intentar arreglar las cosas, nuestro prota intenta hablar con Ouka, pero cuando este entra a su habitación, se topa con la chica vestida de mukama. Esto lo sorprende, aparte resalta que este traje es muy bonito. Esto de cierta manera hace sentir bien a Ouka, ya que ella diseñó los trajes. Aparte esta cuenta que aspira a ser una diseñadora de moda, esto sorprende a nuestro prota que no tenía ni idea. Tras esta charla, notamos que por primera vez, tanto Ouka como nuestro prota parecen por fin llevarse algo mejor. Pasa el día y vemos que nuestro prota habla con todas las chicas, esto para informarles que mañana será la apertura del café. Esto emociona a nuestras chicas, ya que gracias a los esfuerzos de todos, por fin están a un paso de reabrir el café. Y no solo esto, ya que nuestro prota les paga el mes a sus chicas. Resulta que nuestro prota hizo inversiones durante la preparatoria, gracias a esto tiene dinero ahorrado. Luego de esto vemos que nuestro prota se encuentra más relajado, ya que siente que ahora todo marcha bien. Pero vemos que poco le dura esa paz, ya que Ami se encuentra algo extraña. Resulta que está por llevarle un poco de té a nuestro prota, si quiere soltó sus pesas encima del celular y la computadora de este. Y por si esto fuera poco, vemos que Shiragiku le cuenta a nuestro prota que la empresa con la que estaba trabajando ha quebrado. Y esto ocasiona que todas las inversiones de nuestro protagonista, cayeran de manera estrepitosa. En conclusión, ahora el café cuenta con una capital de cero. Al día siguiente vemos que está a punto de abrir el café. Aquí Aliato le dice a sus chicas que se centren, ya que no cuentan con fondos y ahora deberán esforzarse para ganar algo de dinero. Y así vemos que el café vuelve a abrir sus puertas. Y parece que todo va de maravilla, ya que a las personas parecen cantarles el lugar. Y todo iba bien hasta que de la nada vemos que llega el tipo de antes, el cual acosaba a la abuela de nuestros protas. Aquí vemos que este tipo no parece ser tan amable, ya que al tener mucho dinero, cree tener el derecho de tratar mal a las demás personas. Aquí vemos que el tipo parece reconocer a Yato, quien inmediatamente le pide una reverencia. Ya que este tipo resalta que ayudó a su abuela y por eso nuestro prota debería de estar agradecido. Esto molesta a Yato, pero vemos que hace lo que pide, esto para no causar mala impresión. A pesar de eso, vemos que el tipo sigue insultando a su abuela. Esto ofrece a las chicas, quien inmediatamente saltan contra el tipo, pero son detenidas por el prota. Pero a pesar de esto, vemos que el tipo sigue de mamador y este toca a Shiragiku. Pero esta acción superó la tolerancia a Yato, quien toma al tipo y le pide que se vaya del lugar. Y vemos que el resto de clientes apoya a nuestro prota, ya que claramente fueron testigos de lo ocurrido. Tras esto vemos que el tipo se va del local y por suerte las cosas no pasaron a mayores. Tras esto vemos que pasa una semana y al parecer conforme ha pasado el tiempo, el café ha dejado de tener visitas. Llegando a tal grado de que por día no se está recibiendo a ningún cliente. Esto preocupa a nuestro prota, pero este no piensa quedarse con los brazos cruzados, ya que quiere aprovechar el festival de los cerezos. Ya que en este festival habrá demasiada gente y colocando dos puestos de café podrá aprovechar la situación. Aparte piensa en cambiar el menú, ya que sabe que solo el café no es suficiente para satisfacer a los clientes. Luego de esto vemos que Shiragiku está preparando galletas, pero esto preocupa a nuestro prota, ya que estas contienen licor. Y bien sabemos que esto enloquece a la peliverde. Luego de esto vemos que Shiragiku le cuenta a nuestro prota que ama cocinar. Esto debido a que cuando era pequeña soliera ir con su padre a un restaurante. Pero vemos que la chica no pudo terminar de contar la historia, ya que el olor del alcohol evaporado en las galletas hace que esta se emborrache y quiera profanar a nuestro prota. Luego de esto ya en la noche vemos que nuestro prota no tiene nada nuevo para el menú del café. Por suerte vemos que Akane tiene una receta antigua de galletas, ya que esta al parecer pertenecía a la abuela. Llega el día del festival y vemos que nuestros protas han montado su puesto de café y todo parece ir bien, pero Ouka parece estar demasiado cansada como para trabajar. Al ver esto nuestro prota le dice que puede tener el día libre, pero esta no lo acepta, así que inmediatamente va al baño para poder lavarse la cara. Pero vemos que al salir esta se topa con unos tipos bastante raros, quienes empiezan a coquetear con ella. Pero esta lo rechaza, al ver que los tipos no se iban, nuestro prota intenta alejarlos, diciéndole que se vayan a molestar a otro lugar, ya que ella es una empleada suya. Pero vemos que los tipos no parecen comprender y siguen molestando a nuestro prota, pero los trabajadores de los demás puestos defienden el puesto de Ayato, y los tipos al ver que son superados deciden retirarse. Esa misma noche Ayato celebra, ya que parece irles bien con el puesto del festival. Pasa el día y vemos que nuestros protas están ansiosos por volver a trabajar, pero vemos que su local ha sido destruido. Resulta que el tipo del día anterior es nieto del sujeto que había estado molestando mucho tiempo atrás a la abuela de nuestro prota. Vemos que los trabajadores de los otros puestos motivan a nuestro prota y se ofrecen a ayudarlo, pero este se niega, ya que no quiere que ellos también sean afectados por esto. Pero vemos que esto no desanima a nuestro prota, ya que inmediatamente piensa en cómo contraatacar, ya que no dejará que lo pisoteen. Luego de esto vemos que el café cuenta con un carrito andante, el cual la abuela antes utilizaba para repartir café. Esto es un plus para nuestro prota, aparte le pide ayuda a Río para que pueda hacer publicidad en redes sociales. Y así vemos como ahora el café nuevamente vuelve a entrar en acción. Y no solo eso, ya que el diseño de los trajes parece llamar la atención de los clientes. Aquí nuestro prota resalta que es gracias a Oka, quien aspira a ser una diseñadora de modas. Pasa el día y vemos que a nuestros protas parece irles bien, pero estos son interceptados por los tipos de antes, quienes amenazan con volver a destruir el puesto de café. Pero nuestro prota los encara, diciéndoles que el daño a la propiedad ajena es un delito, pero los tipos al escuchar esto no hacen caso y golpean a nuestro prota. Pero esto no se queda así, ya que Ami hace un contraataque y esta derrota fácilmente a los abusadores, quienes al ser superados en fuerza, no les queda de otra más que salir corriendo. Tras esto vemos que todo termina bien para nuestros protas y así terminan los primeros 4 capítulos de este anime. Y bueno gente, ya saben que si el anime no termina, no hay rima, espero no los deprima. Si el video te gustó, te agradó, si al menos llegaste hasta el final, te pido que me regales un like y te suscribas, es totalmente gratis y no te costará nada. Gracias a todas las personas que ven mis videos, los quiero mucho y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!